Este es Silovesi de Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Estamos en el embalse del río Cañaralejo. Y ya hoy no es el Dalma, sino que es Ciudad Limpia la que está haciendo el mantenimiento de este embalse del río Cañaralejo. Ya los primeros días de junio y Ciudad Limpia arreglando pues lo que son las canchas de los niños, de los jóvenes, para que puedan jugar tranquilamente en este embalse en época de verano. Mientras los niños van a ir a por el barón al río Cañaralejo. Silovesi de Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En el embalse del río Cañaralejo se va a limpiar haciendo el corte para que los niños puedan jugar. Ya recogen el barón allá del río y otra vez se le va al río. Y otra vez al río a recoger el barón. Silovesi de Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Silovesi de Fundación Nueva Luz.